El serpiente ya elegido para la gloria de Dios Hijo ilustre, descendiente de David Y funde mi obediencia para ser fiel al Señor Miño linde, paciente y odalante servidor Generable José de Nazaret Dame humildad para amarte de verdad San José, Padre Jesús y Padre mío Me consola tu corazón Así nunca sejam donde solo vivir de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios sagrado del Esposo Dios Santo Dame pureza y silencio interior San José, Esposo de la madre salvador Puso Dios digno del pan celestial Dame piedad para poder adorar San José, Padre Jesús y Padre mío Me consola tu corazón Hacerme un castillo donde solo vivir de Dios Al pintero, pobre y sencillo trabajador Patriarca de la iglesia universal Dame amor para servir con caridad Oh, glorioso patrono de los monibundos, prudente y justo hasta el fin, dame fortaleza para amar el dolor. San José, Padre de Jesús y Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios. San José, Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios. San José, Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios. San José, Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios. San José, Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios. San José, Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios. San José, Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios. San José, Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios. San José, Padre mío, me gozaron al corazón, hacerme un castillo donde solo habite Dios.